¿Qué es el centro de negocios? Y no estando juntos a la oficina, no lograban tampoco conectarse muy bien con nuestro agregado comercial o con todo el equipo que tenían ahí de apoyo. Y lo que hicimos básicamente fue decidir, en vez de tenerlos separados, cambiémonos de oficina a una oficina más grande para que cuenten con todo el apoyo en un mismo lugar. Y está nuestra oficina comercial, de hecho está, y que en marzo ya lo anunciamos en el 2011, pero en marzo ya se hace, ya es efectivo, va a estar la oficina de coordinación regional de Asia en Shanghai también, en la misma oficina, y espacio para que empresarios o emprendedores que quieran ir por un tiempo a instalarse, a usarlo como un punto de contacto, usarlo como un punto para recibir a sus importadores, lo puedan hacer también. O sea, los servicios nos han cambiado, lo que hicimos es buscar una sinergía, cerrando un centro de negocio que en muchos meses no estaba siendo utilizado, y focalizar todo en una buena planta donde Chile se presente de manera más potente. El mundo abierto y globalizado implica que si a cualquier país le pasa alguna pequeña crisis, a todos nos va a tocar y tenemos que estar preparados. Yo llegué ahí, para empezar desde lo más global, hay dos cosas importantes. Lo primero, Chile es el país más abierto del mundo. Contamos con 22 tratados de libre comercio, casi con 60 países, y se siguen firmando más tratados de libre comercio, con lo cual se abren nuevas perspectivas para el exportador nacional. El año 2011 se abrió el mercado de Turquía, el año 2011 se abrió el mercado de Malasia, y el año 2012, si bien el acuerdo se hizo con Vietnam en el 2011, esperamos que salga del Congreso a principios del 2012, con lo cual hay tres mercados tremendamente interesantes, cada uno con sus características propias, a los cuales los exportadores tienen que mirar. En Turquía, por ejemplo, toda la industria de las frutas secas han tenido un éxito tremendo, y una evolución y un crecimiento que han más que duplicado sus exportaciones este año, perdón, en el 2011, en comparación al 2010. Y esperamos que el 2012 siga así. Un mercado como Malasia, donde estamos llegando a una comunidad principalmente musulmana, y donde también le abre perspectivas al exportador nacional de lograr una mayor especificación en sus productos, un mayor valor agregado, generando una certificación para la comunidad musulmana, que es la certificación halal. Aquí el exportador que da ese paso tiene un valor agregado extra, y puede cobrar más caro por su producto. Nueva oportunidad. Y así también con el mercado vietnamita, que es un mercado que es tremendamente importante en cuanto a cantidad de consumidores en el sureste asiático, es un mercado enorme, y que necesita mucho de nuestros productos alimenticios. Y así también necesitan mucho de nuestra tecnología, por ejemplo, alrededor de la agricultura, porque ellos no han logrado generar una capacidad agrícola tan efectiva como la nuestra, también oportuna para los servicios agrícolas. Entonces, si bien el mundo va cambiando y va generando en ciertas áreas pequeñas crisis, o en algunos casos no tan pequeñas, tenemos que ir mirando cuáles son las nuevas oportunidades. En el caso de China, que mencionábamos, claramente ellos han tenido la voluntad de salir a ayudar, incluso a Estados Unidos, incluso a Europa, para que, entre comillas, no nos derrumbemos todos, obviamente, como en muchos casos se habla. Pero China sí ha salido a ayudar, y China sí necesita mucho de su consumo interno, que es de total lógica, pero también necesita productos que ellos no producen o que no tienen la calidad de producción como la tenemos nosotros. Nosotros en China, si bien exportamos mucho de lo que es commodities, cobre, madera, la evolución de los productos no tradicionales, tanto alimenticios, como de servicios, como de industria, el crecimiento ha sido muy, muy importante. Si comparamos el año 2010 con el 2011, con el 2010, el crecimiento es sobre el 20% de aquellos productos que tienen mayor valor agregado. Y ahí no solo hablo de alimentos, donde está metida fruta fresca, donde está metida la carne de cerdo, que se abrió el año 2011 para ingresar a China, los arándalos, que también se abrió el año 2011 para ir a China, sino que también hablo de servicios educacionales. Hemos tenido acuerdos entre universidades chilenas o institutos chilenos y chinos para intercambiar servicios educacionales súper importantes para el desarrollo tanto de la economía china como para nuestra economía y de entender cómo se hacen negocios con China, donde hemos tenido también servicios de ingeniería. Nosotros tenemos nuestra expertise en ingeniería antisísmica muy importante y que China, de cierta manera, lo necesita. Entonces, si bien uno puede hablar de la generalidad de la economía, tanto China como mundial, puede tener ciertas recaídas, lo que sí vemos es que hay muchos mercados que tenemos que aprovechar.